Por favor, la lucha libre y felicidad, y dar las gracias por su gran casera y su participación en las funciones. Noviembre 11 del 2022, la Evo Odeja. Un homenaje a los sentidos, a Máscara Año 2000, el aplauso fuerte para esta tienda de la lucha libre profesional. Gracias por ver el video.